La Fragata Libertad Bueno, en principio, los fondos buitres son... así se los llaman porque... ¿Cómo? ¿Me escuchás ahí? Sí, ahí te escuchamos. No, decía fondos buitres, en principio la definición que reciben es esa porque son fondos absolutamente especulativos que lo que buscan justamente son situaciones de quiebra o de desesperación de países que están pasando. Bueno, fue una emergencia muy grave y entonces lo que hacen es comprar títulos de deuda a muy, pero muy bajo precio, prácticamente regalado por centavos lo que pueden ser láminas de 100 dólares. Y con la especulación de que después van a ir a la justicia a reclamar la devolución del total del capital por el cual estaban nominados esos bonos. Entonces, si no son esos 100 dólares por lámina, por lo menos un valor muy superior al cual lo compraron. Y para esto, si tienen que esperar muchos años, lo van a hacer y van a utilizar todos los mecanismos que tengan a mano para ganarlos. Pero no es una inversión en realidad, es una apuesta y una especulación muy grande en contra de los países que pasan por esta situación de crisis gravísima. Por eso se lo llamo a fondo buitres porque son los que van a alimentos entre las carroñas, como se suele decir. ¿Qué es lo que no están atendiendo los jueces en Gana para tener esta situación con la fragata Libertad, con la privación justamente de la libertad de esta fragata nuestra? Hay un elemento importante en cuanto a este tipo de maniobras que hacen los fondos buitres. Siempre van a buscar utilizar su poder de lobby, su capacidad de incidencia sobre algún juzgado, algún tribunal que les sea favorable. En este caso estamos hablando de Gana, que es un país africano, pero es un país que pertenece a la comunidad británica, al Commonwealth. Entonces, hay jueces que, obviamente, no sé si todos, pero seguramente hay jueces que están más vinculados que otros a todo lo que es el poder financiero de Londres. Y seguramente ahí es donde fueron a buscar un juez que se sacara un fallo favorable en este marco. Obviamente el interés de los fondos buitres no es que a veces con la fragata Libertad, pero sí presionar de esa forma el gobierno para que tenga que negociar. No se olvide que acá se encontraron una situación muy particular en otras situaciones. Lo que hacen es que el país que está frente a ellos es un país que está quebrado, que está en situación de desesperación, y que si no arregla por ellos no tiene posibilidad de acceso a otro tipo de crédito y queda aislado. En el caso argentino es muy extraño porque, primero, que se recuperó relativamente de la crisis, se fortaleció, lanzó un canje de deudas que fue muy exitoso, y entonces hoy Argentina también está en una posición de fuerza para comprar. Para negociar. Estoy viendo como ejemplo histórico porque yo creo que la primera vez que un fondo buitres se encuentra ante un país fortalecido y que le da batalla, por eso es tan importante y tan estratégico el resultado que puede tener esta batalla que se está dando por la fragata Libertad en ganas como un episodio, y fue lo que puede ser todo el conjunto de la batalla con los fondos buitres que están atacando a Argentina. Y Raúl, ¿qué rol le está jugando Paul Singer en toda esta cantinela? Sí, bueno, Paul Singer es el personaje que está detrás de este fondo buitres que actuó contra Argentina, el NML Capital, que es uno de los fondos que formó él dentro de lo que es su empresa global, que es Elliot Management. Singer es un personaje muy particular, porque además es asesor del Metronomni, el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos. es un hombre que ya tiene antecedentes en este tipo de operaciones contra Perú, contra el Congo, y otros países quizá con menor trascendencia de que estos hechos que fueron acciones muy abusivas que tuvo, y bueno, en este caso ha tomado como un lavandero de ganarle la bolsa de Argentina, y lo está haciendo con todas las herramientas que tiene Amarra. Y Raúl, una consulta. Raúl, ¿es verdad que el gobierno de Ghana apoyó a nuestro gobierno argentino? Digo, a pesar de la postura que están tomando. ¿Cómo es lo que me preguntás? Que si es verdad que el gobierno de Ghana está apoyando a nuestro país, a pesar de la postura que están tomando. No me queda claro que está apoyando a nuestro país. La verdad que hasta ahora, si tuvo intención de apoyar a la Argentina, no ha sido muy efectivo el apoyo que le ha dado. Sabemos que había una presión muy fuerte sobre, inclusive, la tripulación de la Prada Calibantán, no solo por orden judicial, sino como están operando las fuerzas de seguridad. Así que yo dudo mucho que esté teniendo una actitud de demasiada colaboración con Argentina, el gobierno de Ghana tampoco se conoce ningún pronunciamiento, por lo menos de preocupación del gobierno de Ghana, con respecto a la situación que se está generando y el conflicto político que, en definitiva, está... Sí, el conflicto internacional, sí. ...este episodio en su país, ¿no? Raúl, ¿Gana va camino a convertirse en una especie de paraíso fiscal? ¿Ha ido perdiendo un poquito la conferencia de Ghana? Si se está... Si se está camino a convertirse en un paraíso fiscal. Gana. No sé si tanto, no sé si tanto, pero obviamente estos países pequeños, que están vinculados con la británica, de alguna manera, a veces, como ocurre en esta ocasión, juegan un poco ese rol, ¿no? Claro. Bueno, Raúl, muchísimas gracias por tus palabras. Esperamos no tener que contactarte demasiado por este tema y que se resuelva pronto. Muchas gracias. Bueno, de nada, gracias. Hasta luego. Ahí estaba entonces la comunicación telefónica con Raúl de la Torre sobre el conflicto con la fragata Libertad en Ghana. ¡Gana! ¡Gana!